Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este viernes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. ...preciólogo de haber sido apuñalada en el pecho. La presunta responsable es su madre, quien se identificó como Susana y quien ya fue detenida por elementos de la Policía Municipal de León. Los hechos ocurrieron este viernes aproximadamente a las 12.15 de la tarde en la calle del Serrano, esquina Compotrero del Pozo, en la colonia Colinas del Carmen, desde donde se recibió una llamada de auxilio al 911. De manera inmediata, los elementos de la Policía Municipal trasladaron a la niña a las instalaciones del Hospital Pediátrico de León, donde se determinó que ya había fallecido. Guanajuato Capital cerró el 2019 con una ocupación hotelera del 50% en promedio, que representa una baja de alrededor de tres puntos porcentuales en comparación con el 2018. Así lo informó la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de la ciudad, Liliana Preciado Zárate, quien adjudicó la baja en los cambios que se han realizado por el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. De hecho, comentó que de acuerdo con datos del Observatorio Turístico del Estado, los perfiles de turistas que visitan la capital la señalan como una ciudad segura. El secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, señaló que los 538 homicidios dolosos ocurridos durante el 2019 se deben a la venta y consumo de drogas, por lo que insistió en pedir ayuda de la ciudadanía para evitar que sus familiares se droguen. Además, recordó que el mayor número de las detenciones por posesión de drogas son de marihuana y cristal. Esta última la calificó como la más perjudicial para los jóvenes y niños que desde temprana edad comienzan a consumirla. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Mañana ve el resumen de la semana con Alberto Martínez.